¡Música! Estamos de regreso en la Liga Informa. Está con nosotros el Presidente Nacional de la Cámara de Comercio, don Ricardo Neves. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Luis. Muchas gracias. Bueno, veíamos una nota antes de la pausa, en la cual usted se reunió con el alcalde, Salvador Urrutia, donde tocaron varios temas. Uno de ellos también lo que tiene que ver con el turismo. Efectivamente, Luis. La verdad es que eso es un poco nuestra vocación de regionalización. Nos hemos estado preocupando mucho del tema regional. Hemos estado haciendo un trabajo y la visita al alcalde tiene que ver con el apoyo a la Cámara Regional de Arica, dado que han estado haciendo un trabajo bien intenso en términos de las inversiones, de lo que pueden hacer aquí en Arica para su desarrollo. Ahora, tuvo un viaje a la suya de Tacna, donde se reunió con sus pares allá en Tacna, ¿cierto? ¿Cuál fue el tenor de las reuniones que se tuvo allá? Fue una reunión muy franca, muy cordial, previendo un poco lo que se nos viene por delante a raíz del fallo de la Haya. Y la idea es que, efectivamente, dado que el comercio, el turismo, los servicios van un poco por delante de esta contingencia, es fortalecer el trabajo en conjunto entre ambas cámaras, la Cámara de Tacna y la Cámara de Arica, de tal forma también de ir incentivando la inversión en estas áreas que son tan importantes para el desarrollo de la zona. Y en ese sentido, vimos algunos aspectos relegantes que tienen que ver, por ejemplo, con el gran flujo de gente que hay, particularmente desde Arica, a Tacna, a comprar en los feriados, y los problemas que presenta esto, particularmente también en el espacio fronterizo. Y ahí hay experiencias muy interesantes que se pueden adoptar, que se utilizan en Chile, en el espacio fronterizo con Argentina, que se llaman de cabecera única. ¿No es cierto? Que, bueno, cuando uno va hacia Argentina, tiene una revisión, un chequeo, un policía internacional, cuando viene de vuelta también, es un solo proceso de control. Desde ese punto de vista, creo que hay coincidencia absoluta en que tiene que ser un proceso rápido, porque se nos vienen temporadas de fines de semana largos, de feriados importantes, y que tenemos que darle la facilidad a la gente para que pueda circular. Claro, aparte de que muchísima gente pasa a hacer todos los días feriados hacia la ciudad de Tacna, y viceversa también hacia acá, entonces se congestiona mucho el sector fronterizo de ambos lados. Claro, efectivamente. Y además, está el otro tema importante que tiene que ver con la doble calzada. Fuimos para allá, hay una sola calzada, eso también, de alguna manera, impide el flujo, porque no nos olvidemos que están circulando turistas, pero también circula carga, circula carga en camiones, ¿no es cierto? Y es tremendamente relevante que haya una autopista doble calzada para que este flujo sea lo más continuo posible, y podamos además potenciar el puerto de Arica, ¿no es cierto?, que requiere, de paso, algunas inversiones importantes en infraestructura para recibir a los grandes buques que nos van a conectar con Asia-Pacífico. Este viernes tiene una reunión con el subsecretario de Previsión del Delito, don Cristóbal Lira. Efectivamente. ¿Cuál va a ser el tema de la reunión? Bueno, la CNC, desde hace mucho tiempo, viene trabajando con la subsecretaría de Previsión del Delito en seminarios y charlas al comercio para ver cómo efectivamente podemos enfrentar este flagelo de la sociedad. Es un punto crucial en nuestra gestión el trabajar en conjunto con la autoridad en la prevención del delito. Y la actividad que tenemos con el subsecretario justamente apunta en esa dirección de tal forma de informar al comercio local de qué cosas tiene que hacer, ¿no es cierto?, ante eventuales delitos que se produzcan, cuáles son las medidas de apoyo que puede encontrar en el propio ministerio, ¿no es cierto?, porque realmente es un tema que nos tiene tremendamente preocupados. Como presidente de la Cámara Nacional de Comercio, ¿cuál es el, digamos, qué le parece a usted el tema de la que hoy día la Suprema, ¿cierto?, la Corte Suprema a la empresa Sencosud con el tema de las tarjetas y los cobros abusivos según lo que ha señalado este dictamen? Bueno, el dictamen es específico para un caso en particular de Sencosud que se viene arrastrando desde el año 2006. Hoy día nosotros tenemos conocimiento que la empresa ha ido cambiando su forma de operar, ha ido modificando los contratos, contratos que por lo demás el propio CENAC, ¿no es cierto?, revisa y está permanentemente fiscalizando. Por lo tanto, esto efectivamente produce un cambio en la industria que tenemos que preocuparnos más, ¿no es cierto?, del consumidor, pero ya se viene trabajando un tiempo esta parte en ese sentido. Por lo tanto, el fallo es real, hay que obviamente acatarlo como corresponde a un cierto Estado de Derecho, sin embargo, ya el comercio, el retail en general ha tomado las medidas con anticipación en este sentido. Por último, ¿cómo prevé usted, cómo prevén las ganancias que va a tener este año, ¿cierto?, si es que van a poder, el país ha estado creciendo bastante, ¿cómo ven usted, cierto?, del mercado, especialmente en lo que refiere al comercio? Bueno, nosotros hemos planteado que la cifra de crecimiento que prevén para el año 2013 anda en el orden del 6 al 7%, con una inflación del 3% del promedio, por lo tanto, creemos que es un año muy auspicioso y de ese punto de vista creemos que tenemos que aprovechar este año que es auspicioso las buenas condiciones económicas del país y si eso lo trasladamos aquí a la zona también, aquí en la zona se han dado algunos fenómenos importantes, la zona creció un 2,8%, tuvo un 5,2% de desempleo, lo que es muy importante porque está bajo el promedio del país y eso significa progreso, significa potencialmente un mejor desarrollo para la zona y el otro tema al que yo aprovecho de tocar Luis es que nos parece tremendamente importante un desafío que también lo conversábamos con el alcalde en la mañana, se nos viene el 2014, el 2014 es el mundial de fútbol en Brasil, después vienen las olimpiadas, la potencialidad que puede significar generar una oferta turística entre Arica, el sur de Perú, Bolivia y el norte de Argentina es tremendamente importante y la invitación un poco se le hicimos a la Cámara Regional es trabajar en función de generar una oferta a los miles de hinchas que van a estar al otro lado de la cordillera para que aprovechen, visiten, nos conozcan, pero hay que darle después de 36 horas una oferta interesante para que pueda desarrollarse el turismo. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, que vaya muy bien con todas las reuniones que tiene este viernes aquí en nuestra región. Muchas gracias, Luis. Gracias por acompañarnos, el Presidente Nacional de la Cámara de Comercio nos acompañó en el día de hoy, hacemos una pausa, estamos de regreso con más noticias aquí en Arica Informa.